Las palabras se las lleva el viento, tus acciones son las que hablan, dicen de lo que estás hecho Si andas chueco, camina derecho, respetar es importante, la lealtad no tiene precio Hoy ganamos, mañana perdemos, siempre firmes hay que mantenernos, aunque sople el viento No soy un novato, tampoco muy viejo, que mi edad no los engañe, llevo ya rato en el fuego Alerta y pendiente, cuidando el terreno, soy vaquito de estatura, pero no me hagan en menos Y mis palabras, mi firma, mi sello, cumplido en mis debes, por eso, me he ganado un puesto Y amistades, las tengo contadas, poquitos pero sinceros en las buenas y en las malas Compaché, pues de pocas palabras, con el forza en equipo para proteger la plaza Y a mis primos que no usen mi raja, compadre y el pico no vayan, también se arremangan Para el relax, prefiero la playa, los cayucos, un buen yate, las clevitas, las heladas Y bucanitas, también de la blanca, que se escuchan los corridos al ritmo de las guitarras Vivo recio, pues todo se acaba, bueno, malo, la muerte te alcanza No te llevas nada Compadilla, se activa y no falla, un saludo para el negro, buen soldado de confianza Compachivo y el moizón de agallas, al igual que el compapunk y la sangre no les espanta Y Capuchino, un hombre de batalla, es el que nuestro equipo comanda Vamos a la alza Hoy con gusto les diré mi nombre, pa' que no vayan con chismes Soy Javier, soy de los Torres Y como el Messi, muchos me conocen, soy del puerto de Acapulco y guerrerense hasta el tope Y una nueve vereta responde, cualquier duda que tengan señores Seguiremos patrullando con Capuchino a la orden